La identidad de Homer ha sido revelada. Al final del último episodio, el día de acción de gracias estaba muerto. Los niños enterraron a sus madres. Su padre no visitó el cementerio porque no pudo despedirse de su exesposa. Tufan no puede recaudar dinero ni poder para los antojos de embarazo de Tuley. Aysel le da lecciones de feminidad a su abuela Seyma. Los niños, en cambio, trabajan y representan la obra como aficionados en el jardín para sus conocidos y hermanas mayores, aunque no ganen las audiciones de teatro a las que ingresaron en la escuela. A todos les gusta Varys y Tufan buscan al hermano de Homer, de quien todavía sospechan que va a la misma escuela que Hikmet, pero no hay tal apellido en los registros escolares. Mientras Tufan busca mangos para su esposa, ve y sigue a Homer a medianoche. Homer se encuentra con su empleado llamado Sado, habla con su nueva mensajera sobre los nuevos diamantes que llevará y lo intimida. La inundación toma su imagen. Se encuentran con Varys y le cuentan a Semil lo que encontraron, pero Semil lo hace artísticamente y ni siquiera le importa el tema. Seyma Hanin piensa que el espíritu de Sucran, que murió en su casa, ha venido, está perturbado e incluso no puede dormir. Encuentra su bolso en la habitación donde murió la mujer y se lo envía a sus hijos. Cuando Fikri llega a casa, busca en la bolsa, encuentra la llave del almacén y busca en todos los almacenes de alquiler de los alrededores. Homer hace que sus hombres sigan a Fikri. Fikri finalmente inventa la llave en un almacén y la abre, pero esta vez no puede descifrar la caja fuerte que hay dentro. Luego recuerda el pequeño cuaderno en el bolso de Sucran. Fikri va a casa y toma la contraseña del cuaderno en la bolsa de Sucran. Él esquiva al hombre detrás de él. Saca los diamantes de la caja fuerte, pero esta vez es atrapado por Rahmet, quien piensa que su padre está tramando algo. Mercy trae y le da los diamantes a su hermana. Por supuesto, Feliz también decide dárselo a la policía. El jefe de Semille reúne a su equipo y habla sobre el jefe de la pandilla de contrabandistas de diamantes, cuyo nombre es una persona con el nombre en clave Abby. Mientras Semille y su amigo policía Varys se preguntan si esta es la situación de la que están hablando, Semille reconoce a la mujer en la foto que Tufan tomó y le mostró entre los buscados. Recuerdan que Tufan escuchó las palabras puerto y pasaporte dos días después y se dirigió al puerto. Allí ven a Sado y a la mensajera y los conocen. Mientras escapa, Sado dispara a Semille. Omer llega a Feliz. Se entera de su hija Zeynep que Fikri trajo los diamantes a casa y que las piedras ahora están en Feliz. Dice que está enfermo y lo invita a la casa. Preocupa a Feliz haciéndole preguntas sobre los diamantes. Feliz está esperando a que Varys vaya a la policía. Le dice a Varys que viene Omer. Semille, que está en una emergencia, que recibió un disparo justo cuando Varys salía del hospital, viene y quieren que lo operen también. Durante la operación, el corazón de Semille se detiene. Intentan correr. Mientras tanto, Omer apunta con su arma a Feliz para llevar las piedras a casa. Feliz permanece confundida y aterrorizada. Custodia sorpresa para la familia Elibol. Al final del último episodio, Varys sigue a su padre y ve que se reunió con Omer y va hacia ellos. Omer dice mentiras tan hermosas que engaña a Varys. Por supuesto, su padre también apoya las mentiras de Omer para que no se revele nada sobre los diamantes. Cuando Varys llega por la noche y cuenta lo que pasó, Feliz se siente mal por su jefe. Fikri, por otro lado, sigue los pasos de Sucran siguiendo el artículo del periódico. Él va al hospital. La mujer incluso dejó sus pertenencias en su habitación y huyó. Se da cuenta de que la mujer intelectual está en problemas. Ella va a Seima y le dice, necesito encontrar a Sucran. Creo que está en problemas. Seima, de buen corazón, también lo ayuda, pero no pueden encontrar el rastro de la mujer. Cuando la abuela de Aicel se enteró del incidente del orfanato, fue al albergue infantil al día siguiente y habló con la junta y las autoridades y tomó la custodia de los niños. Así, Feliz ya no tendrá motivos para divorciarse de Semil. Varys y Feliz están muy felices por esto. Sin embargo, la relación entre los dos se ve constantemente perturbada por los celos de Varys acerca de Homer y su hombre jugando en Varys. Tuley no puede creer que esté embarazada y la prueba muchas veces. Cuando llega la noche, le da la buena noticia a Tufan. Pero están tan preocupados que ven a un médico en el hospital donde trabaja Varys y están muy felices de saber que tendrán gemelos. Sin embargo, el corazón de Tuley no le permite dejar a Zeynep, a quien solían llevar. Tufan también aborda positivamente la adopción de la niña, pero no sabe cómo solucionar la crisis de dinero que se le presentará. El pirata toma un taxi, pero Semil lo atrapa y lo lleva a la estación de policía. Afortunadamente, el verdadero dueño del auto es atrapado y Semil. Él no quiere dejarla ir. Los hombres de Homer siguen tras Sucran. Siguen y atrapan a la mujer a la salida del hospital. Sucran ve la cara de Homer y resuelve el caso. Que los que lo usurparon se llevaron los diamantes. Dice que no sabe dónde. Al final de la serie, escapó del lugar donde estuvo cautivo y llamó a su hija al teléfono que recibió del hombre al que dejó inconsciente y le pide que lo salve. Los pequeños, guiados por la misericordia, deciden celebrar el Día de la Madre. Los que se custodiaron en la mañana de ese día, dándoles regalos. Besan la mano de su abuela gruñona, pero dulce y se convierten en una bola de amor. Más tarde, Tufan, Tuley, Aishe y Homer organizan un picnic. Sin embargo, la verdadera sorpresa es la decisión de ir a Ankara con Hikmet en familia con la caravana que organizó Varys. Todos están muy felices. En el picnic, Tuley y Tufan le dicen a Zeynep su deseo de adoptar. La niña dice que ella es sus padres y que su padre la llevará e irá con su madre. Luego abraza a Homer, que está a punto de irse, y le dice no te vayas. En ese momento, suena el teléfono de Filiz y llama a su madre. Homer, que escuchó a la niña decir, madre, se pierde la atención. La abuela de Aishe va a Seyma donde se hospeda a su hijo y le dice a Fikri, no te pediré dinero, pero tengo una condición. Me matarás. Custodia sorpresa para la familia Elibol. Al final del último episodio, Barry sigue a su padre y ve que se reunió con Homer y va hacia ello.